Doctor Lombardi, en la mesa de salud se sigue reuniendo periódicamente, ¿qué decisiones están tomando? Bueno, así es. Ayer contó con la participación también de integrantes y referentes del círculo médico, en este caso el presidente y el vicepresidente, porque, bueno, uno de los temas a tratar era que probablemente, y en corto lapso, se empiecen a reabrir los consultorios médicos, lógicamente con las recomendaciones oportunas como para que los turnos sean totalmente programados, evitar la acumulación de gente, y poder hacer que se puedan respetar todas las normas de prevención ante esta pandemia de coronavirus. Esto fue uno de los temas en los cuales también nos hicieron llegar, como para que hagamos el trámite necesario para habilitar parte del personal administrativo que revista por ahí en este tipo de instituciones, para que esa tarea diaria que están realizando pueda llegar a concretarse y poder efectuar normalmente las facturaciones. Esto fue uno de los temas. Pero fundamentalmente hicimos referencia a, como autoridad de salud, el municipio, el comité de crisis, había pedido que hagamos un informe especial en este sentido, apoyando que más allá del protocolo nacional, teniendo en cuenta la realidad de Junín, donde todavía no tenemos circulación viral comunitaria, vamos a seguir internando al paciente sospechoso o confirmado, aunque clínicamente sus síntomas sean leves, lo vamos a seguir internando en las clínicas de internación, en el hospital o en las clínicas privadas, porque hay disponibilidad de camas hasta el momento como para hacerlo y consideramos que el aislamiento que se puede realizar en esos lugares es sumamente mucho más efectivo que lo que pudiera llegar a hacerse a nivel domiciliario o en los centros prehospitalarios, como bien lo marca la norma nacional. Pero teniendo en cuenta la situación que tenemos en Junín, justamente la decisión de seguir internando creemos que es la correcta. También en el sentido de, se charló el tema de estos reclusos que fueron derivados por penitenciaría a la unidad penitenciaria 13 y a la 49, en este sentido quiero dejar la tranquilidad a la población que hicimos todo el relevamiento con las autoridades sanitarias de cada uno de los dos penales, donde nos pusimos de acuerdo con la normativa a seguir. Todos estos reclusos han sido aislados y han sido aislados en pabellón aparte y en celdas individuales, pero por otro lado, los que vinieron de San Nicolás no habían tenido ningún tipo de contacto con ningún paciente enfermo de coronavirus y los que vinieron de la unidad penal de Florencio Varela, donde se había registrado ese caso, pertenecían a otro pabellón, por lo tanto tampoco tuvieron contacto con el caso inicial del recluso infectado. Así que la población se tiene que quedar tranquila, que no fueron ninguno de los que vinieron, han sido contacto estrecho con el paciente infectado coronavirus. De cualquier manera, se cumple con el aislamiento preventivo por 14 días para esos reclusos, para evitar aún inconvenientes dentro de la propia unidad penitenciaria con los otros reclusos o inclusive con el personal policial que reviste ahí. Así que en ese sentido queremos dejar claro esto, que la población se quede tranquila y que estamos trabajando permanentemente con los equipos de salud de las unidades penitenciarias. Entre el sábado y el martes volvieron juninenses que estaban varados en otras ciudades. ¿Se toma algún tipo de recaudo con estas personas? Sí, así como vos bien lo decís, se tomó la decisión el Gobierno Nacional de poder repatriar a sus domicilios o a sus lugares de origen a gente que estaba dentro del mismo país, en otros lugares cumpliendo la cuarentena. Y nosotros se dispusieron puestos en las distintas rutas de acceso a Junín, sobre todo para aquellos que provenían de zonas de circulación viral comunitaria como es Cava, es decir, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todo el conurbano, los 40 municipios que forman parte de los, tanto el primero, segundo, tercer cordón del conurbano para que esas personas que regresan a nuestra ciudad, que tienen domicilio en nuestra ciudad o se van a alojar en esta ciudad, se les tomó la temperatura, se llenaron un formulario de una declaración jurada donde constan los síntomas que pudieran llegar a tener o no tener, si tuvieron contacto con enfermos y qué tipo de actividad van a realizar en Junín o si tuvieron que hacer algún control médico en los últimos 14 días, para que esas personas absolutamente tienen que guardar un aislamiento no sólo preventivo, sino también obligatorio por 14 días en sus domicilios por venir de zona de circulación viral. Y le entregamos una folletería con la recomendación precisa de que el aislamiento debe ser estricto, porque consideramos que venir de una zona de circulación viral, indudablemente tiene más posibilidades de poder estar incubando la enfermedad. Nosotros, tanto Policía Ecológica hace el seguimiento telefónico de esas personas, como desde la Secretaría de Salud también, para ver si alguno de ellos desarrolla síntomas. Así que bueno, esa es otra de las tareas que nos pusimos de acuerdo a través del Comité de Expertos en el Comité de Salud y que seguimos trabajando permanentemente para ello.